En la cadena C, las noches de Ortega Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Muy buenas noches, amigos No sé luchar contra el amor Bienvenidos Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora ¿Te ha pasado alguna vez? Es por eso que mi alma llora ¿Te reconoces? Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Llámame Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Si te enamoras de quien de ti no se enamora, llámame Si por amor tienes el alma herida Si por amor no quieres más vida que su vida Llámame Hoy tú eres el protagonista Desahógate esta noche conmigo Yo te escucharé, te escucharemos todos Cuéntanos detalladamente todas tus penas relacionadas con el amor no correspondido Hoy la ser te escucha Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Se ha apoderado él o ella de tu ser Y tu serenidad se ha vuelto locura Te ha llenado de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Esta noche es tu noche Es por eso que mi alma llora Si ya no puedes más Llámame Yo, la gran oreja de la cadena SER Solo estará para ti esta noche Marco Antonio Aguirre, buenas noches Buenas noches ¿Alguna vez te ha pasado? Claro, muchas veces yo Me he enamorado de alguna mujer Que por el motivo que sea Ella no me ha querido Y ha sufrido, ¿no? Mucho Porque te aseguro que vivir así es morir de amor Vivir así es morir de amor Eres mendigo de sus besos Eres su amigo Pero quieres ser algo más que eso Quiero ser algo más que eso Llámame Melancolía Esta noche la melancolía Exactamente Exactamente El objetivo de la radio Es ese No es otro que es de ayudar A nuestros amigos oyentes Sino para que estamos aquí Durante el tráctico que estamos aquí en la radio Pues estamos media hora por media hora Vamos a intentar ayudar Si no, ¿para qué nos dedicamos a este oficio? Es que es eso ¿Para qué? ¿Para putear a la gente? No, no, no Para eso no se hace radio Para eso no se vienen los viernes aquí Exacto Para hacer mal Para hacer daño No, no, no Mejor nos quedamos en casa Exacto Aquí se viene para ayudar Para ayudar al ser humano medio Claro, aquí se viene para estar con Con el oyente medio Claro, con el oyente medio Y hay que ayudarlo Con el oyente medio se le ha ayudado Exactamente Pablo, desde Barcelona Buenas noches Hola, buenas noches Hola ¿Estás enamorado, Pablo, y no estás correspondido? Exactamente Esa es mi situación actual ¿Y sufres? ¿Estás sufriendo? ¿Sufres? ¿Estás sufriendo, Pablo? ¿Estás sufriendo como un petro? La verdad es que estoy sufriendo bastante Porque ya son bastantes años Los que yo llevo obcecado con esa mujer Y no noto por parte de ella Ni siquiera la más mínima sombra de correspondencia Ella sabe que está usted enamorado Sí, 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 se lo he dicho Le he mandado cartas Le he mandado poemas Ajá Pero no No hay respuesta La indiferencia siempre es lo que obtengo como respuesta Es la indiferencia o el silencio Vaya ¿Quién es esta mujer? Es una compañera de trabajo Una compañera de trabajo Ella es soltera Sí Usted es soltero, por cierto Sí, 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 soy soltero Ella también es soltera Somos solteros ambos Vaya Y lo cierto es que yo noto como Como que tengo el alma hecha jirones Tengo el corazón Vaya Roto, destrozado Tengo el corazón Vaya Pablo Que a veces me levanto por la mañana y no me lo siento Dios mío No nota No nota el corazón Dios mío Yo sé que el corazón lo tengo ahí porque Dios mío Porque palpita Pero es la única función que hace el corazón Ánimo ¿Quieres alguno? Para que podamos oírlo Pablo Sí Tengo El último que El último poema Vamos a verlo Está buscando el poema El último que lo he escrito Vamos A ver Rebeca Tus ojos son como estrellas en la noche Y tus labios como diamantes rojos Muy bien Los dedos de tus manos son como briznas de hierba Muy bien Y tus orejas son, Rebeca, como almohaditas que yo quisiera besar Muy bonito Tus pestañas son como pintadas por pinceles de maestro pintor Muy hermoso Y tu cuello, cual cuello de cisne Tus pechos, algo caídos para mi gusto Tu trasero, lo imagino sin haberlo visto Pero bastante flácido Pero no se puede tener todo Rebeca Pero esto es lo que le Me gustaría cenar contigo ¿Qué me dices? Pablo Sí, es el poema último que lo he escrito Y no lo he obtenido Esto no Como en los anteriores no he obtenido respuesta Pero Pablo, este poema se lo ha enviado a esta mujer Sí, sí, esta misma mañana Este poema es de esta misma mañana Pero a ver, Pablo Hasta el lunes ya no la veo Hasta el lunes no la veo Pero escúcheme Todo el día de hoy no me ha respondido ni me ha mirado a la cara Pero Pablo, me parece un poco de mal gusto Lo de decirle que tiene los pechos caídos Y el culo flácido y todo eso Como que no me cuadra con un poema de amor No cuadra En cierto modo entiendo que ella no le responda No, pero yo no le he dicho Yo no le he dicho Que tiene el culo flácido Sí, sí, sí Aunque yo no lo haya visto Bueno Me lo imagino Es decir, que yo infiero Sin haberlo visto Ya Pero que debe ser flácido Pero en ningún momento le he dicho que tiene el culo flácido Pero a ver, pero entiende usted que eso no es un poema de amor Madre mía No entiende usted que eso le puede desagradar a ella Claro, hijo Desagradar Hombre Yo le he dicho, Rebeca Que tienes los ojos como estrellas en la noche Sí Bueno Pero luego Que sí Pero luego le he dicho lo de los pechos caídos Lo del culo flácido Si no queremos centrar en eso Hombre, pero no es que nos queramos No es que nos queramos centrar Pero en un poema de amor Que está hecho, pensado en principio para seducir No le puede decir Tienes el culo caído Claro, hijo A mí lecciones las justas Madre mía Bueno, Pablo A mí lecciones las justas Muy bien Si queréis que os ayudemos Tenéis que poner un poquito de vuestra parte Un poco más de receptividad Exacto Los teléfonos continúan abiertos Llámanos Queremos consolarte Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Si tú tampoco puedes más Sí Marca los teléfonos de este programa Venga Vivir así es morir de amor Nos llama Gabriel Muy buenas noches, Gabriel Buenas noches Hola ¿Está también usted en esta situación? Sí ¿Está enamorado y no tiene correspondencia? Sí, sí, además me pasa lo mismo que a la canción de Camilo Sexto Punto por punto Parece que Camilo Sexto haya hecho la canción pensando en mí Porque coincide todo, todo, todo Claro Estas canciones apelan a sentimientos que todos hemos sentido Claro Entonces, Gabriel, a usted le pasa, escuche, le pasa esto Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Sí, sí, totalmente Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón ¿Y también le pasa esto? No sé luchar contra el amor ¿Le pasa? Totalmente Eso es lo que me define Yo si me defino por algo es porque no sé luchar contra el amor Claro ¿Y esto? Sí, sí, totalmente También Me ha pasado no una, ni dos, ni tres Me ha pasado pues toda la vida Vaya Me enamoro de mujeres que luego no me corresponden Vaya ¿Y es por eso que su alma llora? Totalmente Por eso mi alma llora Sigamos analizando la canción Venga Es mi grito desde la mañana hasta la noche Vaya Continuemos Totalmente También Eso me pasa también Vaya Sigamos Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura ¿Qué? ¿Cómo ha dicho? Se lo pongo de nuevo Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura A ver Gabriel No termino yo de entender De entender bien la No, lo que viene de No, dice que siempre se apodera de su ser Claro Y que la serenidad se vuelve locura Se vuelve locura ¿La serenidad de quién? La de usted en este caso Claro Ah, no, pues no, eso no No le ha pasado No No, eso no me ha pasado a mí A mí nunca Bueno A mí Ya Mi serenidad Mi serenidad Eso a mí no Y nunca se le ha vuelto locura La serenidad Nunca No, en ningún momento He notado yo Ya Ni que mi serenidad Se me haya vuelto locura Ya Ya Y cruzo los dedos Cruzo los dedos Ya que no me ocurra Entonces, Gabriel ¿Por qué coño has llamado al medio de radio? Bueno, un momento ¿Por qué has llamado al medio radiofónico? Bueno, un momento, Marco Antonio A lo mejor Espere Gabriel Dígame Yo creo que sí que le habrá pasado Escúchelo de nuevo, por favor Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad Se vuelve locura ¿Le ha pasado? No, coño A mí eso no me ha pasado ni la puta vida Y espero que no me pase Pues entonces cuelga el teléfono Porque no obedeces al esquema de lo que hemos pedido Calma, por favor No obedeces al esquema de lo que hemos pedido Bueno Tú no has hoy al principio del programa A ver Que hemos dicho Llama, así te pasa Marco Antonio, por favor ¿Tú que eres un necio? ¿O qué, qué, qué? Respetemos al oyente Un medio hombre Tú no eres español, mierda Cuélgatele Marco Antonio, por favor Muy mal, Marco Antonio Es que es indignante No sé luchar contra el amor No se puede tratar a un oyente así Venga Siempre me voy a enamorar Tampoco exigíamos que fuera al pie de la letra Todos los síntomas de... Pedíamos gente sufriendo por amor Y eso... No, pero no pedíamos No exigíamos que fuera exacto Hombre, sí Todos los síntomas Y no para qué se llama la Tladeo Los seres humanos no obedecen al mismo esquema Punto por punto Hombre, y eso hay que respetarlo Y se respeta demasiado Se está respetando demasiado A ver, Marco Antonio Eso es lo que está pasando Y ese es el problema esencial de España Vivir así es morir de amor Tú también tienes por amor el alma herida ¿Te pasa eso oyente? Y por amor Y por amor ¿No quieres más vida que su vida? Que su vida Llámame Melancolía María Dolores desde Burgos Buenas noches Buenas noches Está enamorada y no le hacen caso ¿Le pasa eso, querida amiga? Sí, me pasa, me pasa Estoy... Vaya, vaya Estoy enamorada De un hombre que... Vaya Que me ignora Y eso me... Le hace daño Le duele No me deja vivir Y no me deja... No me deja espacio para mi felicidad personal ¿Quién es ese hombre, querida amiga? ¿Quién es? Es un conductor de Cabify ¿Un? Un conductor de Cabify Un conductor de Cabify Hace cosa de tres meses Tenía que ir yo al hospital Sí Llamé a un Cabify Sí Durante el trayecto me enamoré de aquel hombre Y desde entonces pido siempre Al mismo conductor A Pedro Pero... A Pedro No le he dicho nada No le ha dicho nada ¿Qué es lo que le enamoró de ese hombre? Exacto Pues me... Me colmó de atención Dice usted que hasta me ofreció agua Me ofreció agua Que tenía allí Agua Dos botellas de agua Y me ofreció agua Me ofreció wifi En fin Wifi Cosas que... Ya Atenciones que yo no había tenido en mi vida Ningún hombre Dice usted Yo soy viuda Sí Estuve 40 años casada con mi marido Y en esos 40 años Mi marido no había tenido una atención Ya Conmigo a la altura de... De este conductor de Cabify Bueno, pero imagino Cuando uno se enamora Se enamora de muchas cosas Quiero decir Claro No solamente por las atenciones Que... No, pero en mi caso fueron las atenciones Las atenciones de ese hombre Las que me hicieron volar sentimentalmente Ya Yo recuerdo cuando me dijo Señora 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 Si le apetece agua Coja usted misma la botella Que para eso están Ahí me ganó Ahí me deshice Ahí le ganó Por primera vez Vi yo a un caballero Claro Al momento le dije que era viuda Que yo era viuda Lanzándole de este modo La señal de que yo estaba En fin Disponible Claro Pero O no se dio cuenta De mi señal O no quiso darse cuenta No no quiso Y desde ese momento Llama usted al mismo conductor Siempre a Pedro Este hombre Y desde entonces yo llamo siempre al mismo conductor A Pedro Para mis viajes A Pedro ¿Cada cuánto le llama más o menos? Cada día Cada día Cada día pido el Cabrify Madre de Dios Cada día unas once veces Once veces Sí, once veces al día Madre mía Dando vueltas por Burgos En el Cabrify No Estoy ya de Burgos hasta el coño Claro Y mira que Burgos me gusta Que yo adoro Burgos Lo he adorado siempre Pero claro Claro Me lo conozco ya demasiado Claro Y él no se da Y Pedro no me hace caso No me hace caso Claro Pero usted le ha dicho a Pedro Que está enamorada de él No directamente Ajá No directamente Pero sí con indirecta Con indirecta ¿Qué le dice? ¿Qué indirectas le dice? Pues le digo cosas como A ver Mira Pedro Que me gusta Burgos Pero lo más bonito de Burgos Está dentro del Cabrify Qué bonito O le digo por ejemplo ¿Qué cosa le pones A estos botellines de agua? ¿No se dan pócimas de amor? Pedro O por ejemplo Cuando pasamos cerca de la catedral Le digo Mira Pedro Mira que es bonita La catedral de Burgos Pero este Cabrify Es más catedral aún Porque tiene dentro Al señor Oh pero qué maravilla Pero él O no se da cuenta O no quiere darse cuenta ¿Y por qué no se lo dice Directamente señor? Claro Mira chico Me he enamorado de ti A ver si podemos llegar a algo Yo esas cosas no A mí me educaron en otra época Yo pertenezco a otra generación A otra cultura Claro Sí señora Si no es el hombre El que se declara Pues no Sí señora De todas formas Querida amiga A ver Sí señora Las claves Las señales Ya las ha dado usted Si este conductor de Cabrify Si Pedro No le hace caso Yo creo que Debe empezar usted a reconocer Que tal vez No está correspondida Ni lo va a estar Quiero decir Once veces al día Coger el Cabrify Es un dinero también Si tuviese que surgir algo Ya habría surgido Claro O sea Me está Me está diciendo usted Que esta historia Que esta historia de amor No va a ningún sitio Sí Yo creo que sí Yo también lo creo Pero que no pasa nada Tampoco Claro Bueno No pasa nada No ocurre nada ¿Cómo se le hunden a una Las ilusiones? No diga eso señora ¿Cómo se le va? ¿Cómo se le va? ¿Cómo se le va? Y además ahora que estoy En el trayecto final de mi vida ¿No? No diga eso señor Como se me hunden las ilusiones No diga eso Bueno Cuando esto te pasa Siendo joven pues No se hunda A menos te queda la esperanza De que No se hunda ahora Tanto Cabify Claro Ahorrar el dinero Ahorrar Claro que sí Claro Porque nunca se sabe Si puede haber una enfermedad O lo que sea Y usted Exacto Tiene que echar mano A ese Un imprevisto A ese dinero Guárdelo usted señora Un imprevisto Hay que fomentar el ahorro Claro que sí Claro que sí Gracias por haberme escuchado Y por Gracias a usted María Dolores De verdad Gracias Por haberme hecho feliz Aunque sea un momentito Ánimo Un beso señora Y gracias Ánimo Buenas noches Buenas noches Siempre me traiciona La razón Y me domina El corazón Qué tristes historias Sí No sé luchar Contra el amor Cómo duele el amor Sí Siempre me voy A enamorar De quien de mí No se enamora Continuamos Con los teléfonos abiertos Y es por eso que mi alma llora En la SER Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Transmite la SER Vivir así es morir de amor Otra llamada Muy buenas noches Buenas noches Soy Gabriel El de antes Gabriel El que El señor Sí, sí Que yo no había notado Que se apoderara De mi ser Mi serenidad Que volviese locura Sí ¿Y para qué nos llama? ¿Y para qué llama? Si ya había quedado claro Que no Que tú no valías como oyente No, porque luego he estado pensando Y me parece que alguna vez Sí que se ha apoderado De mi ser La serenidad Y se me ha vuelto locura La serenidad Alguna vez me ha pasado A ver, escúchelo A ver si le ha pasado realmente alguna vez Escuche Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura ¿Le ha pasado? Sí, sí que me ha pasado Sí O sea que antes no me acordaba Ya Antes no me ha acordado Me pasó una vez que Se lo está inventando Estaba yo enamorado bastante Entonces me di cuenta Y yo me dijo a mí mismo Lo recuerdo perfectamente Que me dice Se lo está inventando Me parece que mi serenidad Se me está volviendo locura ¿Cuándo fue? ¿Eh? ¿Que cuándo fue? Hace tres meses Te lo estás inventando No, no, no Te lo estás inventando Te lo estás inventando Porque no puedes Soportar El hecho De que no De que no hayas antes Llamado Cumpliendo los objetivos De un oyente Y te lo estás inventando Bueno Gabriel ¿Qué, Gabriel? Joder Sí, me lo he inventado Yo no Pero no hace falta A mí nunca me ha pasado eso Pero eso frío, ¿eh? Pues claro que si no Es su frío por amor Pero a ver Que no hacía falta Que usted se inventase esto ahora Qué asco Que no pasa nada Es una tontería De Marco Antonio Aguirre Que él quería Que cuadrase todo Que se cumplieran Todas las condiciones De la canción Pero que no pasa nada No tiene usted Que inventarse nada Mira, Gravier Escúcheme una cosa Gravier No le haga caso Antes ya habías hecho El ridículo espantoso No le haga caso Como oyente Marco Antonio Que no cumplía Los objetivos Que habíamos pedido Eso ya era indignante No le haga caso Pero a esto Pero a esto tú súmale No pida perdón Lo que acabas de hacer ahora Es mentir a ton país Mentir a toda una nación Marco Antonio Solo por orgullo Pero por favor Si antes habías demostrado Que no valías como oyente Marco Antonio, en serio Ahora acabas de demostrar Que no vales como persona Venga, va, fuera Ni como hombre Por favor Tú eres medio hombre Y digo medio siendo generoso Bueno Tú eres un cerdo Marco Antonio Gabriel Eres un cerdo Gabriel, de verdad No le haga caso A Marco Antonio De verdad Tiene usted todo el derecho Del mundo A lo anterior Y a lo de ahora No pasa nada No le vamos a juzgar Qué asco Me sabe muy mal Que en mi serenidad No se me haya vuelto locura Ojalá No se preocupe Daría lo que fuese Porque en mi serenidad Me hubiese vuelto locura En algún momento Pero que no pasa nada De verdad Pero si no es No Claro, si no es No, ya está Si no me se ha vuelto locura Pues no me se ha vuelto locura Claro, hombre Lo siento No diga lo siento Gabriel, gracias por su llamada De verdad Soy una mierda como persona Ahí has dicho la primera verdad De toda la noche Marco Antonio Gabriel, buenas noches Gracias Buenas noches Adiós, amigo Hemos de hablar, Marco Antonio Acerca del modo En el que usted trata A los oyentes Alguien tiene que hacerlo Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Me parece muy feo Bueno Vale No sé luchar contra el amor ¿Porque usted qué? ¿Que de qué? Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora ¿Porque no nos cuenta Alguna historia de amor No correspondida? Bueno, pues Venga Yo también he sufrido mucho Por amor Aunque Aunque no os lo creáis Claro que no os lo creemos Pero cuenta Yo Hace muchos años Me enamoré La miraba No pensaba en otra cosa Que en ella ¿Cómo era? Preciosa ¿Era guapa? Era La cosa más bonita Que he visto en mi vida ¿Qué edad tenía usted Cuando se enamoró de ella? Pues yo tendría Unos Unos 22 años Aproximadamente Que había terminado yo El servicio militar ¿Y ella? ¿Qué edad tenía? Y ella ¿Qué edad tenía? Ella era mayor que yo Era mayor Era mayor que yo Pero estaba correspondido Era un amor correspondido Sí, sí Bueno Estaba correspondido Pero Pasó el tiempo y ¿Y qué? Y ya no me corresponde Pero sigue viva esta mujer Sí, sigue viva Aunque no lo parezca ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque te estoy hablando de España ¿Cómo de España? De quien yo me enamoré Pero Cuando hice el servicio militar Era de España O sea, me está hablando de España Marco Antonio Y ahora España Esta España de ahora Sí No me quiere No le quiere España ha cambiado Sí, pero Marco Antonio Desde el año 82 Que ganó la izquierda Pero a ver España ha cambiado Y ya no me quiere Sí, pero yo Pero yo sigo queriéndola Sí, pero yo no le hablaba Yo le hablaba de una historia de amor Pero ¿Qué mayor historia de amor Es la que puede sentir Un hombre por su patria? Sí, pero que no hablamos ¿Qué mayor historia de amor Marco Antonio Concebible Pero está usted muy Es posible Está obsesionado Que la de un hombre Sí, Marco Antonio Un hombre Mayúsco, mayúsculas Sí, con mayúsculas Enamorado de su patria Muy bien Enamorado de sus paisajes De sus gentes De su idiosinclasia Marco Antonio ¿Qué mayor historia de amor ¿Qué mayor historia de amor puede haber que esa? Todo lo demás Las historias de amor con mujeres Eso Eso no lleva a ninguna parte Pero de alguna mujer se ha enamorado usted Mi privacidad es mi privacidad De verdad Marco Antonio Hombre Es increíble Ya Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Esto ya concluye No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Queridos oyentes de la cadena SER Si tenéis problemas sentimentales No sufráis Ya no puedo más Ya no puedo más Ya veréis como todo pasa, hombre Todo pasa, todo pasa Claro, todo pasa Y os enamoraréis de otra persona Y luego de otra Y luego de otra Y luego de otra Eso sí Hasta que encontréis a la persona Bueno De infinitiva Con la que formar Bueno Eso cada Un matrimonio Y una pareja Y una familia Cada uno que haga lo que le dé La santísima gana Marco Antonio Ay, cuánta declaración moral Cuánta declaración moral Marco Antonio Por favor No sea así Por el amor No quiero más vida Que su vida Nos vamos Melancolía Volveremos el viernes Que viene aquí Al hacer Con otra aventura Siempre se apodera De mi ser Mi serenidad Se vuelve locura Las noches de Ortega Y me llena de amargura Cadena SER Siempre me voy a enamorar De quien de mí No se enamora Y es por eso Que mi alma llora Y ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite La misma historia Bohem Sí, es mi amor No puedo más flow No puedo más